Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, en realidad nosotros venimos de Inriville con mi hermano Miguel venimos a hacer esta vaquillona es con cuero y hueso, no deshuesada, con cuero y hueso y bueno, nosotros venimos, elegimos el animal después va el carnicero va el carnicero al campo le hace lo que tiene que hacer la mata, bueno, nosotros le tenemos que decir la parte que le tiene que sacar cómo hacer para después nosotros tirarla a la parrilla bueno, nosotros al hacer eso la ponemos en la parrilla y bueno, ahí empieza la preocupación más grande que es hacerla porque esta vaquillona está pesando más o menos entre 120 kilos en pies así que nos lleva más o menos entre 8 horas y media 9 horas esta vaquillona según los kilos, nosotros nos manejamos las horas según el quilaje de la vaquillona bueno, realmente hay que unirse mucha paciencia para que luego quede tan sabrosa así en el plato de los que lo disfrutamos, la verdad que son muchas horas sí, sí, gracias a Dios hasta ahora hemos hecho unas cuantas y gracias a Dios también estamos siendo convocados en otros pueblos repito, hemos hecho unas cuantas y gracias a Dios nos hemos fallado hasta ahora gracias a Dios y la Virgen y bueno, y esta vaquita sí, hay que hay que tener demasiada paciencia porque ya le dije lleva entre 8 y 9 horas y tenemos que tener sumamente cuidado porque al desgrasarse es con cuero al tirarle brazo abajo nosotros corremos mucho peligro de que agarre fuego el cuero ¿me entiende? como está el pelo abajo así que tenemos que estar continuamente encima de ella una preguntita le hace a Miguel también ¿en cuántas localidades han estado trabajando con este tema de la vaquellona con cuero y con hueso? y buenas tardes en Camilo Aldado estamos ahora fuimos a Monteduguay Morrison y bueno Marco Juárez estamos sí, hay mucho pueblo que anduvimos ya son famosos entonces y en el pueblo también hemos hecho muchísima ya obviamente si usted me da lugar tengo que agradecer tengo que agradecer eternamente al señor Miguel Rodríguez que fue el maestro nuestro nosotros empezamos con él a hacer este trabajo y bueno él nos dejó la enseñanza y gracias a Dios le hemos puesto mucha voluntad y bueno es lo que está saliendo ahora gracias a Dios siempre hay que ser agradecido es muy importante es de buena persona ser agradecido Víctor sí, yo creo que sí más él que era una persona inmensamente buena un respeto y nosotros hacia él y él hacia nosotros por eso creo que las cosas se hacían bien cuando él las hacía las hacía fantásticas y bueno y creo que nosotros por eso hemos aprendido también por la gran voluntad que le ponemos y y dedicarle mucho tiempo y mucha atención quien está ayudando también es alguien de nuestra localidad Carlos Riccato que cumplió años así que felicidades las felicitaciones del caso y bueno un año más y gracias por colaborar porque esta noche sí que vamos a disfrutar lo que se está haciendo ahora Carlito sí, no la verdad que estoy muy contento el otro día ya vine a estar acá en Cordero y este hombre son muy amigos y me invitó para que le venga una mano y fue con mucho éxito en el festival en los 25 años de la radio que fue el concurso de Cordero La Estaca y te fue bien sí el tercer premio suerte bueno Carlito y felicidades por este nuevo cumpleaños gracias gracias igualmente bueno hermano Valdés muchas gracias por esta nota porque queríamos saber como era más o menos no digo los secretos totales pero que es lo que disfrutamos a la noche que es tan rico esta vaquillona con cuero que vamos a tener la posibilidad gracias al centro tradicionalista José María Aldao de venir aquí esta noche y disfrutar de esta vaquillona perdón con cuero y con hueso como aclaró Víctor Víctor que sigan los éxitos y sí, sí, cómo no queremos agradecer muchísimo a los muchachos que nos han convocado acá de la agrupación también queremos agradecerle que hayan confiado en nosotros estamos muy agradecidos y como siempre uno dice cuando les gusta algo ¿no? que vuelvan que vuelvan así que no le decimos adiós sino que le decimos hasta luego Dios quiera Dios quiera que salga bien y que podamos volver obviamente sí sería bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes Carlitos también entonces siempre ayudando siempre está la imagen camilense que en este caso representa a Carlitos bueno muchas gracias por vos y para toda la gente esta que ayuden y la tradición que empezó mi cena m a la gente que empezó a la raid a la gente a la gente que empezó una a a Gracias.